El Conejo Feliz es un juego de mesa simple para niños de edad de preescolar que enseña algunas habilidades matemáticas que son muy importantes. Repasemos cómo jugar Happy Pony o el Conejo Feliz para que su niño de preescolar aprenda matemáticas. Tirar el dado. Primero, el niño tira el dado e identifica el color que se muestra. Luego, encuentra el cuadro correspondiente a ese color en el tablero. Es tan sencillo. Es una habilidad de matemática importante para los estudiantes jóvenes para comprender que el color del dado corresponde a los colores del tablero. Ayudará al preescolar a aprender esto si narra lo que ambos están haciendo durante sus turnos. Saqué un amarillo. Debo mover el conejito al siguiente cuadro amarillo. Mover el conejito. Cuente en voz alta mientras mueve el conejito por el tablero. Enseñe al niño cómo hacer lo mismo. Mientras colocan el conejito en el color correcto, los pequeños estudiantes también están reforzando su comprensión matemática con palabras tal como siguiente, antes, después y último. ¿Puedes encontrar el siguiente cuadro amarillo? Cuando un niño se encuentra con el número 4, debe ser capaz de identificar que el número impreso en el tablero se llama el número 4. Esto se llama reconocimiento de números simbólicos. Durante los primeros turnos del juego, llámele la atención a los números en los cuadros donde se pone el conejito. Luego pregunte al niño, ¿cuál es el número en el cuadro? Este cuadro amarillo tiene un 4. Esto significa que deberíamos de sacar 4 zanahorias. Ayúdame a encontrar 4 zanahorias, por favor. Recoger zanahorias. Cuando cosechan zanahorias, sostenga el número total de zanahorias que desea en tu mente para que sepas cuándo debes parar. Esto ayudará al pequeño estudiante a desarrollar una fuerte memoria operativa que es fundamental para futuras habilidades de matemáticas, lectura y funciones que se ejecutan. La correspondencia 1 a 1 es la habilidad de emparejar un objeto con otro objeto y es un concepto matemático muy importante para los pequeños. Así que cuando el conejito se encuentra en el cuadro con el número 4, jala exactamente las 4 zanahorias, ni más ni menos. Pídale al niño que le ayude mientras modela contando en voz alta y ambos jalan cada zanahoria. Tomar turnos. Tomar turnos también ayuda a desarrollar la memoria operativa. Refuerza los conceptos como siguiente, antes, después y último. Primero tiras el dado y después mueves el conejito. Después de mover el conejito, jalamos las zanahorias según el número impreso en el cuadro. Por último, ordenamos las zanahorias y comparamos. ¿Quién gana? Ser capaz de comparar lo que es más largo con más corto o menos con más son habilidades para los preescolares. Pídale al niño que alinee las zanahorias con mordidas y las que no las tienen en líneas diferentes, uno al lado de la otra. Ayúdenles a mantener las líneas bien ordenadas para poder compararlas de un vistazo. Ahora, let's look. Hold on, let's pause for a second. How many carrots does the farmer have? No. Um, yeah. Three? Yeah, wait, wait, wait. How many carrots does the, how many carrots does the bunny have? Wait, wait, wait. Wait. Another two. Two, okay. Oh, I have to add one more. Oh, you want them to be equal? Okay, but the bunny's got to get that carrot the right way. So, let's, let's look. How many carrots do we have? The farmer's got three and the bunny's got two. How many carrots are there total? One, two, three. Roll five. Five. All right. Okay, your turn to roll. Let's see. Pink. Wait, pink. Where's the next pink square? You got to move the bunny first. Hmm. Right there. Okay, how many carrots? How many carrots? Two. You're right. The bunny was the guy that won. Let's check. Let's compare. Who's got a longer line? The bunny. Oh, they're pretty close. What do you think? Let's move them close together and then compare. Oh. Those lines are almost the same length. I think they're tied. But do they have the same number of carrots? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. They tied. They tied. They tied. Deje a su hijo explorar con el tablero y las piezas cuando le presente el juego de mesa. Muchos niños no siguen las instrucciones exactamente. Esto es normal. Es normal que jueguen muchas veces antes de que ellos entiendan cómo jugarlo. Sea paciente con ellos y siga intentándolo. El objetivo es divertirse y aprender juntos. Comencemos a jugar. Primero, tome todas las zanahorias e insertelas en las ranuras en el tablero. Notará que las zanahorias son de diferentes tamaños. También notará que algunas de ellas tienen mordeduras del conejo. Otras de ellas están perfectas para el granjero. Siguiente. Remueva los paquetes pequeños. Esto es basura. Ponga el conejo al inicio del juego. Saque el dado y ponga la madriguera del conejo y el granjero afuera del juego de mesa. Bienvenidos al juego del Happy Bunny, el conejo feliz. Y tenemos aquí, les voy a dar las instrucciones. Tenemos primeramente al granjero en este lado. Y también aquí tenemos el agujero de la casa del conejo. Para jugar este juego, vamos a necesitar entonces poner nuestro conejo al principio del juego. Después vamos a rodar nuestro dado de esta manera. Y vamos a ver en dónde cayó. Cayó en el color morado. Entonces vamos a llevar a nuestro conejo al color morado. Y lo vemos aquí y dice, tiene el número dos. Dice que saquemos entonces, vamos a sacar dos de nuestras zanahorias. Y vamos a ver, ok, entonces vamos a sacar dos zanahorias y voy a tomar esta zanahoria. Y si nos damos cuenta, esta zanahoria está mordida por el conejo. Entonces la zanahoria la vamos a poner aquí, al lado de nuestro agujero donde está el conejo. Ahora vamos a sacar otra zanahoria. Van a ser dos zanahorias. Dice que saquemos dos zanahorias. Y esta entonces le va a pertenecer a nuestro agricultor. Aquí lo tenemos. Después vamos a volver entonces y rodamos otra vez nuestro dado y otra vez cae en el morado, en el color morado. Llevamos nuestro conejo hasta el color morado. Y ahora vamos a sacar tres zanahorias. ¿Qué le parecen? Vamos a sacar tres zanahorias. Y voy a sacar esta zanahoria y esta zanahoria también está comida, como ustedes ven acá. Y la vamos a poner al lado de la casita del conejo, que es el agujero. Y ahora vamos a sacar otra de nuestras zanahorias. Y esta también le va a pertenecer a nuestro agricultor. Esta no está comida. No está mordida por el conejo. Y sacaremos una zanahoria más. Y esta sí está mordida. Entonces va para el agujero del conejo. Ahora, si regresamos acá, vamos a ver quién de ellos tiene más. Contemos, nuestro agricultor tiene una, dos. Y el conejo tiene, el agujero del conejo tiene una, dos, tres. ¿Cuál de estos es más largo? ¿Quién tiene más, nuestro agricultor o el agujero del conejo? Y lo que vemos es que es el agujero del conejo, tiene tres. ¿Y cuál de estos es más largo? Este es más pequeño y este es más largo. Entonces seguiremos con los mismos pasos hasta el final del juego. ¡Gracias! ¡Gracias!